El Corazón de la Película La mayor parte de los artistas y los técnicos son hondureños Habiendo dicho esto, no es una película hondureña Es una película hecha en Honduras Lo que quiero decir es que los temas que abordamos No son propiamente hondureños Son universales Y lo que sucede en la película sucede en Europa Como en África, en Asia, en Honduras Pasando por todo el continente americano Entonces la primera vez